¿Qué tal chicos? Aquí estamos de nuevo en la guerra de Final Fantasy IX Y en este capítulo vamos a continuar ya por los cuatro templos, si no me equivoco Así que vamos a ir ya para afuera Antes de salir, vamos a cambiar el equipamiento a Jidang Le vamos a poner el Orixalkun, ¿vale? Vale, vamos fuera Bueno, este capítulo va a ser bastante fácil, va a ser casi todo... Va a ser solamente un jefe Que es bastante fácil Y por lo demás, los demás personajes la hacen solo Solamente llevaremos a Kina y a Jidang en el grupo Y también tenemos que luchar contra un hombre en el templo de la tierra, si no me equivoco Que además es un demonio Y creo que nos van a venir de perlas las habilidades Autorevita ¿Qué pasa? ¿Qué? Amanan no ha salido Vale, creo que sé dónde está Creo que está ahí abajo, ahí en el lado, no sé qué le ha pasado Creo que se cayó Creo que se cayó por la trampa además Sí, ya lo tenemos Está hecho una piltrafa ahí, míralo Bueno, venga, vámonos ya No quiero perder aquí el tiempo Bien, vamos a volver a ir para ir a la trampa Bueno, vamos a volver a la trampa Cock большой Bien, vamos a volver a disfrutar FDe cheating Hoy... ¡V definitivamente! ¿Qué te pasa me振oda? Allá, venga, venga, un car Gotonlla Sí, ya lo tenemos Estamos aquí el trampa ¡Vamos allá! Qué quieras, tím Kinda sea Bueno, entonces潮 Bueno, esto si no me equivoco lo podéis hacer antes, lo podéis hacer en el capítulo anterior Antes de salir, podéis entrar por ahí Y si no me equivoco, creo que igualmente afecta esto Yo por mi parte no me he acordado y he tenido que volver a entrar, pero bueno, es igual Ahora le explico así un poco por el medio lo de los templos, más o menos Ahí veis que están marcados en verdad, en cada sitio donde están Y van en un orden, primero es el del agua, después es el de fuego, después es el de viento y después es el de tierra Así que vamos a ir, ahora en el barco volador Al del agua Que estaba en el continente oeste Bueno, vamos, venga, dejadnos de hablar ya Vale, esto es igual, da igual el grupo que nos pongamos porque se van ahí luego Vale, pues si no me equivoco Está aquí, ahí está el del agua, míralo Vale, a este van solo Daga y Iko Como ya os he dicho, los demás personajes del grupo van por su cuenta, vale Así que no va a hacer falta que hagamos nosotros también las luchas con ellos Solamente con Kitan Y con la mujer esta, ¿cómo se llama? Esta gorda, Kina, no me salía el nombre Vale, pues ahora tenemos que ir al del fuego Que si no me equivoco, estaba arriba del todo Estaba en el continente helado Es muy fácil de llegar, si lleváis un orden Es siempre Muy intuitivo No es que sea muy difícil Está por aquí Estaba por aquí, en verdad Estaba en el continente helado Pero no Que zona estaba el continente helado Aquí Vale, pues este es el siguiente Y ya solamente nos quedan dos Aquí se van a bajar Amaran y Freija Y en el del viento se van a bajar Yidan No, Yidan no En el del viento se bajaba Steiner Y se bajaba Bibi Así que tenemos que ir al del viento Que estaba Pues justamente Abajo del todo Del continente oeste O sea que es el que estaba Aquí, hacia donde vamos En sí, al último templo que tenemos que ir Es al de la tierra Que es el de Es de los demás Vale, aquí está el de viento Y bueno, ya solamente nos queda el de tierra Que es el que va Yitani y Kina Sí, bueno, pues ya está Ahora nos toca a nosotros Y el de la tierra Creo que hemos pasado nada más Muchísimas veces por delante de él O al menos creo que he pasado yo Más de una vez Cuando estaba haciendo esto de los chacobos Por mi parte Bueno, pues ya está Vale, ¿dónde estaba este? Que no me acuerdo ya bien. Vale, está aquí. Bueno, pues chicos, vamos a cambiarle un momento... ...las habilidades a los personajes. Vale, le vamos a quitar Pulso Firme. Mata bichos también se lo vamos a quitar. Le vamos a poner mata demonios. Come hombres también se lo vamos a quitar. Y por aquí abajo, ¿qué más tenemos? Hombre, me sería bastante útil poner autoespejo... ...y autolevita también, así que... ...no sé qué puedo quitar para poner autolevita. Vale, esto. Vale, y con... ...con Kina... ...no tenemos ni autolevita, ni tenemos... ...madre mía. Vamos a ver, el equipamiento de Kina. Vale, vamos a ver, Kina. Le vamos a poner unas botas de plumas... ...y ya está, bueno. No puedo hacer otra cosa. Bueno, pues ya está, vamos a continuar. O sea, claro, es como os iba a decir. Si no ponéis esas habilidades, por lo menos... ...os va a costar muchísimo, porque este personaje... ...hace habilidades de... ...tipo tierra... ...que creo que era temblor... ...y nos quita muchísimo... ...y hacía también habilidades de magia plus plus. Lo cual, por eso quería ponerle autoespejo a todos. Pero, me parece ser que no pueden todos... ...tener autoespejo, así que... ...como no pueden es igual. Vale, trampa acá. Ahora tenemos que saltar. Yo siempre que amasale esto... ...empezo a darle constantemente al botón. Aquí no hay nadie. Bueno, esto da igual. Esto es solamente Hiko que... ...empieza como a mandarle indirecta a esa daga... ...de si le gusta y tal, supuestamente. Y nada, eso... ...eso nos da igual ahora mismo. Está exactamente igual. Venga, salid ya corriendo ahí... ...porque os va a chafar un bit y una cosa de esas. Y bueno, aquí tenemos el jefe... ...en cierta parte... ...va a salir ahora. Vale, ahora van a salir todos los jefes, parece. Ahí está uno, que es el de... ...el de Amaland y Freija, ese... ...no hace falta que luchamos contra él. Este es el del Templo del Viento... ...el Templo del Viento... ...que... ...madre mía... ...que se va a engancharme nuevos personajes aquí. Que según dice Vivi... ...no voy a atinarle y dice Steiner... ...que se va a enganchar abajo... ...para que Vivi lance... ...pero vamos, que yo creo que Vivi... ...en alguna de esas le va a dar... ...porque seguro que le va a dar... ...porque es un patoso. Y bueno, vamos ya. Vale, vamos ya, venga. Si no recuerdo mal, este jefe nos daba... ...11 puntos de PH al matarlo... ...nada, es un... ...fuego castañuela... ...la verdad. Pero nada, simplemente lo que vamos a hacer es atacar... ...y con Quina lo que vamos a hacer es... ...embalaje azul... ...vamos a hacer... ...barrera total... ...como veis va a hacer terremoto... ...y eso no nos va a hacer nada... ...porque tenemos auto levita. Vale, supuestamente esta habilidad... ...nos protegerá un poquillo... ...nos protegerá un poquillo... ...de los ataques mágicos... ...de este personaje. ! ... ... ¡Suscríbete! En verdad he usado la habilidad Groak porque no me fío mucho de los ataques de Kina, entonces prefiero hacer eso, aunque mira, aquí veis que Kina ha acertado y bueno, ya está. Ahí podéis ver que el combate ha sido verdaderamente fácil, en ningún momento me ha molestado de que me quite de vida o algo, solamente me ha atacado una vez. Y bueno, ya está chicos, ya solamente nos queda un sitio más al que ir, que es la isla de los resplandores y después de ese sitio ya se terminará el disco 3 y ya podremos pasar al disco 4 que es el final, ya nos quedarán poquísimas partes y bueno, como os iba a comentar, que es lo que iba a decir ahora mismo, no me acuerdo ya. Ah sí, que por mi parte haré un poco todo el tema de los pantanos de los Q para coger ranas, sí, mejor dicho. Y bueno, eso ya lo podéis hacer vosotros, eso no tiene mucha pérdida, simplemente saber dónde están ubicados los pantanos de los Q, que creo que hay 4 en todo el mapa. Cogéis todas las ranas que podáis, para conseguir algún que otro objeto más para Kina. Yo por mi parte lo haré antes de hacer la siguiente parte lo haré, haré todo esto de los pantanos de los Q. Vale, en el grupo vamos a poner a Steiner, vamos a poner a Amaran y vamos a poner a Freija, son los que más me gustan. Poco, porque además son los más fuertes de los personajes y me interesa llevarlos en el grupo. Vale, así que vamos a guardar, vamos a venir por aquí. No, aquí no, porque aquí está esto que tembla, no me hace gracia. Vale, aquí sí. Bueno chicos, pues lo voy a dejar por aquí. Y como ya sabéis, si os ha gustado la parte de hoy, like, comentar y... ¡Hasta la próxima!